Un fuerte aguacero y el exceso de velocidad habrían sido las causas de un accidente de tránsito en la vía Porto Viejo-Manta. Una persona falleció y dos más resultaron heridas. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía investigan este caso. Un muerto y dos heridos. Fue el saldo de un accidente de tránsito en la vía Porto Viejo-Manta. Según las primeras investigaciones, las fuertes lluvias y el aparente...